Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. El domingo se abre al servicio del público, el centro deportivo y recreacional más importante de Barranquilla, compuesto por tres canchas deportivas, que incluye una cancha reglamentada para fútbol profesional, otra de arena y una sintética. Todas estas con iluminación de última tecnología. La gestión fue de la comunidad de Don Bosco, de suroriente de Barranquilla. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Camila Aguavara, la batalla final. Admiten demanda por pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda. Capturan a la alcaldesa de San José de Ure en Córdoba. No hubo acuerdo para fijar salario mínimo. Golpes de orcionistas en Sabana Larga. Barranquilla, capturan dos en flagrancia. Dos muertos y dos heridos en accidente de tránsito en Serranía de Perijá. Barranquilla, inaugura el más importante centro deportivo y recreacional. Comunidad de Don Bosco. Jóvenes y niños trabajaron día y noche para hacerlo realidad. La construcción se logró sin plata del Estado. El delantero porteño y figura del Sevilla de España, Carlos Baca, se encuentra por estos días aquí en la ciudad de Barranquilla de vacaciones. Todos los detalles, por supuesto, en la actualidad deportiva. Los espero. Campaña de no a la pólvora liderada por la Fundación Reina Catalina al final de la emisión. Muchísima atención. Aquí iniciamos nuestro compromiso con la verdad. Después de más de dos años de luchar contra el indolente sistema de salud colombiano, Camila Aguavara recibió el trasplante de médula ósea en la ciudad de Medellín. Aquí tenemos todos los detalles, por supuesto, en las noticias. Camila Aguavara, la joven que se convirtió en el ícono de lucha contra el precario sistema de salud colombiano, por fin recibió el tan esperado trasplante de médula ósea. La operación se llevó a cabo en el Instituto de Cardiología de la Clínica de las Américas en la ciudad de Medellín. Esto luego de que el Juzgado 28 Penal Municipal de Bogotá ordenara a la EPS Sanitas que la operación se realizara en Colombia y no en Estados Unidos como Aguavara y su abogado estaban solicitando mediante una tutela para que dicho tratamiento se realizara en un centro médico de la ciudad de Houston. Cabe recordar que el drama de Camila inició en julio del 2010, cuando le fue diagnosticada la enfermedad, una leucemia linfoblástica aguda. Durante casi tres años, la paciente recibió el tratamiento con regularidad por parte de la EPS. Sin embargo, en el año 2013 tuvo una fuerte recaída de su enfermedad. Allí empezó su diacruz. Camila inició una lucha a través de las redes sociales para pedir el respaldo de los colombianos y fue allí donde se convirtió en el ícono de lucha contra el sistema de salud colombiano. El senador Álvaro Uribe Vélez demandó la curul del senador Iván Cepeda Castro ante el Consejo de Estado. La demanda la interpuso el senador al considerar que Cepeda, quien lo ha denunciado en múltiples ocasiones por paramilitarismo y otros delitos, estaba impedido para adelantar un debate en el Congreso porque supuestamente estaba en curso una investigación contra él por delitos de injuria y calumnia. Y hay revuelo en Córdoba por la captura de la alcaldesa de San José de Uré, Lourdes Acosta, acusada de concierto para delinquir. La mandataria lideraba la defensa del municipio afectado por una demanda que suspendió la ordenanza que lo creó como ente territorial. La alcaldesa de San José de Uré fue sorprendida esta mañana por agentes del CTI enviados desde Bogotá. Posterior a su aprehensión en ese municipio, Lourdes Acosta fue trasladada a Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, y desde allí fue enviada a Medellín. La mandataria enfrentará acusaciones de la Fiscalía por concierto para delinquir. La noticia causó conmoción en esa población del sur de Córdoba, la cual atraviesa difíciles momentos administrativos y políticos a raíz de la demanda que suspendió su creación como municipio hace siete años. Davis Palomino, un compromiso con la verdad. Y muchísima atención, ocho mineros que quedaron sepultados bajo una luz de tierra que les cayó encima cuando extraían oro en el corregimiento de mina de Santa Cruz, municipio de Barranco de Loba, sur de Bolívar. Gracias a la rápida reacción de la comunidad y el uso de varias retroexcavadoras, los mineros salieron ilesos del siniestro. Solo uno de los mineros accidentados presenta graves lesiones y se recupera satisfactoriamente. Y un mensaje importante para ustedes, a donde vaya siempre hay un Bancolombia a la mano, corresponsal bancario para pagar tus facturas, consignar y retirar. Encuéntralo en la aplicación de tu teléfono inteligente como buscador de puntos de atención o en bancolombia.com. Hacemos que veas la vida mucho más fácil. Bancolombia le estamos poniendo el alma. Sin acuerdos, terminó la reunión entre el Gobierno Nacional, las centrales de trabajadores y empresarios para fijar el aumento del salario mínimo para el próximo año. Sin acuerdos. Así, terminó la reunión extraordinaria entre el Ministerio de Trabajo, los gremios y las centrales obreras para lograr definir el aumento del salario mínimo legal mensual vigente para el próximo 2015. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, atribuyó a la reforma tributaria el no poder llegar a un acuerdo. Por su parte, el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, reiteró que el Gobierno Nacional insistirá en mantener reuniones bilaterales entre gremios y sindicatos con miras a lograr un acuerdo antes del 30 de diciembre. Sin embargo, el panorama no es muy claro. Las centrales unitarias de trabajadores de Colombia piden un aumento del 9.5%, mientras que los empresarios ofrecen un 4.2%. Así las cosas, todo parece indicar que el ajuste no va a pasar del 5%. Esta no sería la primera vez que estas mesas de negociación no se lleguen a un acuerdo. El año pasado tampoco se pudo tomar una decisión unánime. Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, enfatizó que la decisión de la CUT no tiene consecuencias y aseguró que aún queda mucho por discutir. Un nuevo golpe a las mandas de extorsionistas aceptó la Policía del Atlántico, en asocio con las unidades del GAULA, al capturar en fragancia a dos hombres que presuntamente venían extorsionando a un comerciante mediante llamadas telefónicas. Esos hombres, que corresponden a los nombres de José Israel Ramos Colón, de 33 años, y Darwin Fabián Roncayo Liscano, de 32 años, quienes fueron capturados al momento que recibían la suma de 2 millones de pesos por parte de sus víctimas en la avenida Circunvalar, en una estación de servicio cerca a la zona industrial de Metroparque, en Barranquilla. De acuerdo con las autoridades, estos dos hombres le exigían una suma de 10 millones de pesos al comerciante de Sabana Larga para no atentar contra su vida y la de su familia. Dos muertos y dos heridos dejó un accidente de tránsito que se presentó en la parte alta de la Serranía del Perijá, en el corregimiento de Medialuna, Cesar. 12 personas heridas y dos muertos es el saldo de un accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Medialuna, en la parte alta de la Serranía del Perijá, en el Cesar. Según Julio Varias, quien conducía la camioneta Toyota, esta se quedó sin frenos, hecho que ocasionó el percance, dejando como víctimas fatales a una menor de 5 años y allí Michona, de 28, quienes fallecieron en el mismo sitio. Los 12 heridos fueron trasladados hasta centros hospitalarios de la capital del departamento, donde se recuperan de las lesiones recibidas. Me quedé sin frenos. ¿Y de dónde usted venía? ¿De dónde? Del silencio. ¿Y qué pasó? ¿Qué haces enfermo? ¿Qué fue lo que sucedió? No, se volvió el carro. ¿Cuántas personas murieron en el acero? Una, dos, una niñita. Asimismo, el alcalde del municipio de San Diego lamentó los hechos, donde perdieron la vida estas personas. Esta es una vía que conduce del corregimiento de Medialuna al corregimiento de Los Encantos. Es la serranía de Perijá, una zona escarpada, de difícil acceso, con unas vías que son de mucho cuidado para el tráfico de vehículos automotores. El saldo es este trágico para nuestra población acá en Valledupar. Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Con la ayuda de la empresa privada, la comunidad de Don Bosco, al sur oriente de Barranquilla, tendrá un nuevo sitio recreacional que cuenta con tres canchas deportivas. Aquí está el informe de las noticias. Centenares de jóvenes y niños trabajaron día y noche para lograr esta realidad. Hay que ir hasta allá, hasta Simón, para poder jugar en una cancha sintética. Ahora no, ahora la vamos a tener acá mismo. Y gratis. En otro lado nos cobran hasta 50 mil pesos por echar el partido acá, ¿no? Para jugar con mis amigos aquí, y no estar bandido, metiendo vicios y esas cosas. Con una inversión de más de 2 mil millones de pesos por parte de la empresa privada y la gestión del padre Bernardo Hoyos, la zona de Don Bosco estrena la más importante zona de recreación de Barranquilla, compuesta por iluminación de última tecnología, una cancha reglamentada para fútbol profesional, una cancha de arena y una sintética, con capacidad para albergar a centenares de deportistas, grandes y chicos, con el criterio de que la esperanza se construye transformando la realidad, brindándole a los olvidados la posibilidad de la recreación y el deporte. Esto es hecho por las mismas comunidades, porque infelizmente la clase dirigente del Atlántico y de Barranquilla solo piensa en el Estrato 6, y hay que empezar a formar a estos niños para que sean los futuros concejales, alcaldes, gobernadores y presidentes de la República. Lo más importante de esta magna obra es que no contó con la participación del Estado, sino con el apoyo de privados y los sueños de una comunidad que se siente abandonada por parte de las autoridades distritales. Con este nuevo espacio, rodará el balón y saldrán las futuras estrellas del deporte en Barranquilla. Las autoridades de Córdoba investigan la causa de la muerte de la cantante de música de Champeta, Lilibet Castro, quien fue encontrada sin vida en una de las habitaciones de una clínica de reposo en Montería. La artista cartagenera habría sido recluida en este centro asistencial por problemas depresivos. Sin embargo, en la mañana de ayer fue encontrada sin signos vitales. Bien, Lili, con esta información, nosotras hacemos una pausa comercial aquí en las noticias. Así es, y en breve retornamos con mucho más. Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad. Ya volvemos. Bien, continuamos con más información aquí en las noticias. Tenemos última hora. La Corte Constitucional dio vía libre a la construcción de la vía de la prosperidad. Recordemos que este polémico proyecto, por el cual fue suspendido por 10 meses el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, y que enfrentó en varias ocasiones con la ex ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, quien pidió que se suspendiera la licitación. La decisión de la Corte es quizás la más importante en materia de infraestructura en el país en este año, ya que el propio presidente, Juan Manuel Santos, le había pedido que le diera luz verde a este proyecto, que unirá a través de una carretera marginal al río Magdalena con las poblaciones de Palermo, Sitio Nuevo, Remolino y Salamina, en un trayecto de 52,6 kilómetros. Bien, y siguen los malos manejos al virus del chikungunya. La mayoría de los casos en los que el paciente se ha complicado es por la automedicación. Aquí tenemos un caso. Son tantas las cosas que se han hablado del chikungunya, pero también son muchos los errores de los pacientes que están cometiendo al automedicarse. Sin embargo, conocimos el caso de una paciente que fue víctima del mal invento de un médico. Al suministrarle un medicamento que hizo reacción adversa y, como consecuencia, el 30% de su cuerpo tiene quemaduras de segundo grado. A él le aplicó el Voltaren S y otra empolla. La reacción de ella fue que se fue brotando, se fue brotando. Aunque solo se recomienda consumir dolets, el error de este médico tiene en cuidados intensivos a Yuranis Pertus, quien fue remitida desde Santo Tomás a una clínica de Barranquilla. Pero cabe la pregunta, ¿realmente puede ser mortal el chikungunya cuando se toman otros medicamentos distintos al dolets? Este virus del chikungunya es un virus que puede tener alteraciones hematológicas y puede alterar las plaquetas. Y medicamentos como los aines pueden producir trombocitopenia, que es la disminución en el conteo de las plaquetas. Según la Organización Mundial de la Salud, en todos los casos de mortalidad en el mundo relacionados con el chikungunya, siempre hubo un suministro de aines o antibióticos. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Esta cazada periodística quiso conocer las dificultades que enfrentan las personas con sobrepeso y que los limitan en su vida laboral. La obesidad es una condición que afecta a más del 35% de la población mundial y es considerada la causa de más de 15 enfermedades. En Europa, la Corte decidió que se catalogaría a los obesos como discapacitados en el ámbito laboral. A raíz de la decisión de la justicia del viejo continente, las noticias de Telecaribe quiso conocer las dificultades que afectan a la rutina y vida laboral de aquellos que presentan sobrepeso. Mira, las complicaciones que no lo podemos negar, porque indudablemente decir que ser gordo es eternamente feliz es falso, porque eso trae ciertas cuestiones de salud muy delicadas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, colesterol. Sí tengo que tomar droga para la presión. La iniciativa busca generar beneficios para las personas con sobrepeso, pero se pretende acabar con la discriminación. ¿Qué es lo que me gusta? Que no seamos discriminados, porque sí es una realidad que los gordos no son aceptados laboralmente, y es la realidad. Camilo Gómez, Las Noticias, un compromiso con la verdad. 6 y 50 minutos. El viceministro de Transporte, José Nates Guerra, anunció hoy que a partir de febrero del próximo año, y Selejo y el departamento de Sucre serán priorizados para la implementación en los planes locales de seguridad vial. El anuncio de inversión en seguridad vial lo hizo el viceministro de Transporte, José Nates Guerra, luego de informar que Sucre es el departamento que más víctimas arroja por accidentes de tránsito. Ustedes saben que la tasa por cada 100.000 habitantes de Colombia es de 13 muertos por cada 100.000 habitantes en accidentes de tránsito. El estándar latinoamericano está un poquito por encima, está en 16. Y Sucre, lastimosamente, está por encima del estándar no solo nacional, sino latinoamericano en el 16.4. El viceministro reconoció que la mayoría de accidentes de tránsito son ocasionados por las motocicletas. Como el de Sucre, en donde el nivel de motorización en los últimos cinco años ha sobrepasado el 200%. Hace 10 años había más vehículos, carros, automóviles que motos. Hoy se invirtió la proporción. Durante los años 2003 y 2014, Sucre ha registrado 212 personas muertas y 450 lesionadas en accidentes viales. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, aquí comienza la información deportiva en las noticias. El delantero Carlos Baca arribó a la ciudad de Barranquilla para pasar unos días de vacaciones. El porteño se mostró realmente feliz y complacido por los éxitos alcanzados este año. Carlos Baca está de mini vacaciones en su tierra. El porteño no ocultó su felicidad con el extraordinario año 2014 que tuvo en lo futbolístico. Orgulloso y muy feliz y contento de haber podido conseguir todos esos objetivos, de dar lo mejor de mí en el Sevilla, de ganar todos los premios colectivos individuales, de estar en un mundial que para mí era un sueño, una alegría desde niño. Baca se ha convertido en un referente en España, ídolo del sevillismo, solo superado por los astros Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y con mejores cifras individuales que Gareth Bale y Neymar. Es difícil pelear contra esos dos extraterrestres que tú marcas un golpe llena de felicidad, pero después ves el partido de ellos y marcan a tres los dos. Es difícil, pero bueno, me siento contento del nivel que estoy mostrando. Estar ahí en la tabla de goleadores yo creo que no es fácil, pero eso también es el trabajo que ha hecho el equipo. El goleador estará por una semana en Barranquilla, donde aprovechará para entregar regalos a los niños de escasos recursos a través de la fundación que lleva su nombre, y después volverá a España, donde debe reportarse a su club, el Sevilla. Flor Díaz, Ospino, las noticias. Un compromiso con la verdad. Ahí estaba Carlos Baca y qué bueno por el delantero del Sevilla de España. Y este es un servicio social. La doctora Mara Vargas perdió un maletín ejecutivo con unos documentos bastante importantes, una agenda azul. Por favor, quien tenga información de este maletín, de esta agenda, comunicarse al siguiente teléfono, 346-0709. Repito el teléfono, 346-0709. Habrá una fabulosa recompensa. Muy bien, hasta aquí los deportes, hasta aquí este servicio social. Ya viene Linda Yetes con toda la información del entretenimiento. Muy buenas noches, bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. El cirujano plástico Ricardo Mansur habló para las noticias sobre el tema que más preocupa en esta Navidad, la pólvora. La Navidad es una de las épocas más esperadas para compartir en familia. Sin embargo, una de las problemáticas que trae consigo es el mal uso de la pólvora. Cada año, en nuestro país se realizan campañas para no permitir que los niños resulten lesionados. Por esto, el fundador de la clínica Reina Catarina, el médico cirujano Ricardo Mansur, habló para las noticias sobre este tema. Es preocupación de nuestra agremiación de médicos especialistas en cirugía plástica el tema de las quemaduras por el mal uso de pólvora o de cualquier producto que pueda producir una injuria sobre quien lo manipule inadvertidamente. El especialista recomendó a todos los colombianos tomar las respectivas precauciones para no tener más víctimas de la pólvora. A decirle a nuestros compatriotas colombianos que seamos mesurados, que por favor no se manipule ningún tipo de pólvora cuando no se sabe cómo hacerlo. Los juegos pirotécnicos son para especialistas. Leonel Arenas Mafiol, las noticias son un compromiso con la verdad. La angióloga Susana Álvarez nos cuenta sobre el ángel de la Navidad y cómo espera su llegada. Un ángel es un ser sin cuerpo, sin tamaño definido, con múltiples tareas como acompañarnos, protegernos, enseñarnos y estar siempre disponible cuando lo llamemos. Pues los ángeles fueron creados por Dios. Están en todo el universo y pueden presentarse en todas partes a la vez. El ángel de la Navidad o espíritu de la Navidad es una tradición que para muchos creyentes llega el 21 de diciembre. Aparece en distintas formas, como una energía que viene desde el centro de nuestro sistema estelar y que llega año tras año para repartir, más que cosas materiales, aquello de lo cual los seres humanos no pueden prescindir. Paz, amor, armonía, alegría y así anunciar un hecho divino en la tierra. La angióloga Susana Álvarez estuvo aquí en las noticias y nos contó un poco sobre este ángel y cuáles son esos tips o rituales que debemos realizar para recibir su llegada. El ángel de la Navidad fue el que puso la luz para iluminar a los reyes magos para llegar en el momento pues del nacimiento. Entonces esta energía sigue llegando el 21 de diciembre. Si consigues una vela amarilla o si consigues una velita roja puedes hacerlo y también consigues tres semillas que pueden ser lenteja, puede ser arroz, puede ser garbanzo, cualquier cosita que tengas en la casa pero que sean tres semillas. Y lo que tienes que hacer es que te sientas, enciendes la vela y empiezas a escribir y a agradecer por todas las cosas malas que te pasaron en el año. Después empiezas a agradecer por alguien de tu familia y después ya te desbocas a hacer todas las peticiones que tienes que hacer para ti, todo lo que quieras. Leonel Arenas Mafiol, las noticias un compromiso con la verdad. La Junta Directiva de Egresados de la Universidad Autónoma del Caribe rindió un homenaje al gerente de Colechera por ser un destacado dirigente empresarial egresado de esa universidad. En un coctel organizado por la Junta Directiva de Egresados de la Universidad Autónoma del Caribe, se le rindió un homenaje al destacado profesional y dirigente empresarial José Vicente Marín Perea, actual gerente de la empresa Colechera, por ser un egresado ilustre de esta universidad. A este evento asistieron reconocidas personalidades y por supuesto el actual rector, Frances Vargas Lamadrid. Leonel Arenas Mafiol, las noticias un compromiso con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!